Hace un rato hablábamos de las olas de calor y también ahora tenemos que hablar nuevamente de inundaciones en el caso de Turquía en donde se ven los efectos del cambio climático y además hubo personas fallecidas y heridos además de los daños que producen este tipo de fenómenos porque los equipos de emergencia respondieron a las inundaciones en la provincia noroccidental de Kirklare en Turquía Un video subido a las redes sociales por la gobernación muestra excavadoras y vehículos militares llegando a zonas boscosas cubiertas por las aguas de la inundación mientras que un helicóptero vigilaba la zona La presidenta de gestión de desastres y emergencias del Ministerio del Interior dijo que se enviaron equipos tras los informes de 12 personas varadas El martes temprano en una publicación en la plataforma de redes sociales EX, anteriormente conocida como Twitter el ministerio dijo que se recuperaron dos cadáveres mientras el personal buscaba a un cuarto ciudadano desaparecido